¿Todo listo para crear una tienda en Amazon? En este video se analizará el método para crear tu propia tienda usando Amazon Stores. Amazon Stores no forma parte del registro de marcas, sino que es una función disponible para los propietarios de marcas registrados a través del registro de marcas. Cualquier pregunta o problema debes dirigirte al equipo de publicidad de Amazon a través del soporte al vendedor. Amazon Stores es un servicio de marca de autoservicio gratuito en Amazon. Una vez que tu marca esté registrada, puedes crear contenido que inspire, eduque y ayude a los compradores a descubrir la selección de productos de tu marca. Puedes optimizar tu tienda utilizando información valiosa sobre el desempeño, las campañas, el tráfico y las ventas. Los compradores pueden llegar a tu tienda a través de la línea de tu marca en Amazon, tu marca cerca del título de producto en las páginas de detalles, y a través de la URL corta de tu tienda, amazon.com slash marca. Puedes utilizar la URL de tu tienda como página de destino para cualquiera de tus actividades de Amazon o fuera de Amazon, ayudando a mejorar el conocimiento de la marca y las oportunidades de venta cruzada relacionadas con tu marca. Para crear una nueva tienda para tu marca, 1. Haz clic en la ficha Stores. 2. Haz clic en Gestionar Stores junto a tu marca. 3. Ingresa el nombre para mostrar de tu marca. Este es el nombre de tu marca para el comprador y se utilizará en la URL y la ruta de navegación de la tienda. Nota. El nombre de visualización de la marca distingue entre mayúsculas y minúsculas. 4. Carga el logotipo de tu marca. 5. Haz clic en Siguiente. 6. En el cuadro de descripción de la página, ingresa un breve resumen del contenido de la página. Esto aparecerá debajo del título de la página de los resultados del motor de búsqueda. 7. Selecciona una plantilla. Te proporcionamos mosaicos preorganizados y plantillas de página en blanco para ayudarte a configurar rápidamente tu página. 8. Haz clic en Crear página y comienza a agregar contenido a tu tienda. Para obtener más información, consulta Administrar contenido en tu tienda. 9. Una vez que hayas completado tu tienda, haz clic en Enviar para publicación. Amazon Store ofrece dos opciones de publicación. A. Publicación estándar. Pone tu tienda a disposición de los compradores tan pronto como nuestro equipo de moderación apruebe tu contenido. Para seleccionar esta opción, haz clic en Enviar en la ventana emergente. B. Publicación programada. Te brinda la opción de solicitar la fecha y hora en que deseas que tu tienda esté disponible para los compradores de Amazon. Para usar esta opción, selecciona la casilla de Verificación, Solicitar fecha de publicación, elige la fecha y hora deseadas y haz clic en Enviar. 10. Después de enviar tu tienda utilizando cualquiera de las opciones de publicación, se revisará para garantizar que cumpla con nuestras políticas. Te notificaremos cuando se complete la revisión y puedes verificar el estado en la barra de estado. Puede demorar de 7 a 14 días hábiles la revisión de tu store para saber si se aprueba o se rechaza. Las tiendas pueden tener una o más páginas y hasta tres niveles de jerarquía. La página de nivel superior es tu página de inicio. Se pueden agregar subpáginas adicionales uno o dos niveles por debajo de la página de inicio. Cuando agregas una página nueva, se convierte en una subpágina de la página que estás viendo actualmente. Para crear una nueva página. 1. En el panel Páginas, haz clic en la página en la que deseas agregar una subpágina. 2. Haz clic en Agregar página. 3. Ingresa un título de navegación de página para tu nueva página. Así es como se etiquetará tu página en la navegación de tu tienda. 4. Ingresa una descripción para la página. Esto aparecerá debajo del título de la página en los resultados del motor de búsqueda. Debe ser un breve resumen del contenido de la página. 5. Selecciona una plantilla. Te proporcionamos plantillas de página para ayudarte a configurar rápidamente la página. Comienza con mosaicos preorganizados o una página en blanco. 6. Haz clic en Crear página y comienza a agregar contenido a tu página. 7. Tu nueva página se agregará como una subpágina. El sitio web de Amazon está disponible para los compradores en varios idiomas. Para ayudar a brindar una buena experiencia a los compradores en su idioma de preferencia, traduciremos el contenido de tu tienda a los idiomas admitidos por el sitio web. Ten en cuenta que la traducción se realizará una vez que envíes tu tienda para su publicación y sea aprobada por los moderadores de Amazon. Si bien el tiempo de traducción varía, la mayoría de las tiendas se traducirán en 5 días hábiles. Una vez que tu tienda esté traducida, se mostrará en el idioma correspondiente a la configuración de idioma de los compradores. Puedes ver tu tienda traducida si seleccionas otro idioma en el sector de idiomas de Amazon a la derecha de la barra de búsqueda principal de Amazon. Cuando envías una nueva versión de tu tienda para su publicación, las traducciones anteriores se eliminarán y se crearán otras nuevas, repitiendo el proceso. Mientras se traduce tu tienda, mostraremos a todos los compradores la página en el idioma predeterminado independientemente de su selección de idioma. Hablemos ahora sobre las métricas. Hay dos tipos de ventas y unidades atribuidas que usamos en nuestros cálculos. Ventas o unidades directas Ventas totales o unidades compradas de productos disponibles en una página de la Store El cliente que realizó la compra vio la página de la Store Ventas o unidades por redirección Ventas totales o unidades compradas de productos disponibles en Amazon de tu marca El producto comprado no estaba disponible en la página de la tienda vista por el cliente comprador Además, atribuimos las ventas a las páginas y el origen del tráfico de las tiendas de la siguiente manera Orígenes Atribuimos las ventas a la última página de origen que visitan los compradores antes de realizar la compra Páginas Atribuimos todas las ventas directas a la página vista que contenían el producto comprado Atribuimos las ventas por redirección a la última página que los compradores vieron en una visita antes de realizar la compra Esta información puede ayudarte a comprender mejor el compromiso del cliente y la experiencia con tu marca a través de tu tienda Aquí concluye la descripción general de la creación y administración de tiendas Gracias por elegir Amazon para vender tus productos Gracias por ver el video Gracias por ver el video